Tengo seca la cabeza, la sangre asustada Estoy viendo mis rodillas, no me dicen nada Frescas tengo aún las marcas, que dejo su cama A veces hasta pregunto, cómo era su cara Ya debería de saber, que el alma no engaña Ya debería de entender, que no encuentro calma Porque si no pudiera sentir, no sería diferente A las piedras que caen por ahí, muertas para siempre Si no pudiera sentir, la sangre que me hierve Al verle sonreír, decir que me quiere Si no pudiera sentir, la sangre que me hierve Al verle sonreír, decir que me quiere Gracias por ver el video.